¿Qué? Admito que siempre... Electro... Buenos días, buenas tardes, buenas noches, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vale, situación. Al final he estado barajando y creo que lo que vamos a hacer para ser otro capítulo ya es grabar otro capítulo. Vosotros tenéis cinco capítulos esta semana, ¿vale? Como siempre, me parece muy injusto que por fallo mío os quedéis en un capítulo. Vale, habéis visto ayer, lo mejor. Así que eso es lo que vamos... Lo mejor de antes de ayer. Así que lo vamos a hacer. ¡Situación! Estamos que nos hemos pasado a Morty. No hemos tenido bajas, con lo cual... Dime por nosotros, ¿vale? Ahora viene una ruta bastante clave si somos capaces de capturar al Helic. ¿Vale? Viene una ruta clavísima. Y todo el evento del faro. Con lo cual... Y tenemos que conseguir la máquina de surf antes de que se molviera. ¿Vale? Con lo cual, no vamos a perder tiempo. Si o si no, te voy a hacer recordar que esto es una meta de 10 likes si queréis ver la región de Canto, ¿vale? Tenéis fecha máxima hasta el último día de la liga. Ya sabéis cómo funcionará la liga. Si llegamos a la liga, sea un capítulo por día. Cinco capítulos. Uno cada alto mando. Si se llega a la liga, claro está. Con lo cual, situación... Eso está en vuestra mano. Tenéis... Para daros más margen, os pondré la semana anterior. El día uno de la liga es el día en el cual todos los vídeos anteriores tienen que tener los 10 likes, ¿vale? No son muchos. Y además, haberéis tenido un fin de semana, un par de días, inclusive tres, si se me complican las cosas para poder coger y llegar. Yo creo que de sobra, ¿vale? Con lo cual, no vamos a perder mucho más tiempo. Vamos a ello. Vale, ya estamos aquí. Vamos a ir con este equipo, ¿vale? He cambiado exactamente el mío. Solamente he dejado a... A Elbarto en el PC y he puesto ICP porque me da más confianza, más seguridad, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es ir aquí donde las chicas kimono a por la MO de surf. ¡Buuu! ¡Fuera! No hay una tercera persona. ¿El de izquierda no? ¡Vaya, me da sonza! Peñazo. Ya podré marcar una J, ¿qué cosa me anima? Hay que hablar así porque si está pidiendo una J. Caballero, lamento deciros que vuestras peticiones están fuera de lugar. ¡Pantreve a llevar a la contra del espectador! No hace falta que yo hable de vuestro CEO. Fíjate bien en cómo voy a poner las caderas. ¡Ja, ja, ja! No recuerdo que este estuviera. Bueno, no se lo que me da, pero vale. ¿Eh? ¿Y tú qué neres? Estoy en plena geografía. Hay que hablar modo andaluz porque este es andaluz clarísimamente. Vale, Team Rocket, soldado. No tienen ni nombre. Soldado Team Rocket, pero bueno. Vale, es con un cofin. Este combate creo que está hecho para antes de Morty. Creo. No está cambiando de igual porque lo que queremos es la enemigo de Surf que nos la da el señor de abajo del Psyduck. Ya lo sabéis, así que que robo y desintegra que pasa la escoba. Ya ves. Golbat ya ni te cuento. Ya Golbat ni te cuento. Ya Golbat ni te cuento. Venga. Oh, impresionante. No va a pasar. No va a pasar. No pasó. Ay, el maldito Aston y Shizuka un pequeño porcentaje de flincheo del demonio. Está muy bien el capítulo de hoy, que lo diga. Ya he tenido mala suerte en contra. Vale, y el Coratron tenemos un par de rutas que capturar. No sé si capturar ahora la ruta de la derecha o dejarlos para después. Porque es que si no consigo en la izquierda al LXLV he conseguido en la derecha. No sé. Pero yo no soy una perra cualquiera. Soy una perra andaluz. Ahora que caigo. No te voy a hacer tan prender que el tipo que hay estamos viendo una decisión importante. Siempre bien para hacer el resto de hoy día peleando patata. Jómalas, pero a tiempo. Me ha salido fatal, pero bueno. Disculpa de vuestro nombre, ¿cierto? Ha sido un magnífico combate. Puesta el estresador a tener un Pokémon con ternura y dureza al mismo tiempo es admirable. ¿Sois la persona indicada? ¡Jijijiji! He olvidado esto último se ha avanzado en voz alta. Ya sabéis qué pasa con el de jiji. Fantástico, pensado. Gracias a vuestro que no te acordás acobardada más fácilmente. Toma esto con vuestra de crecimiento. He tirado el mando por si no se ha notado. Me había caído el mando. Vale, va a tener vuelta 3 que es surf. Y esto es muy god porque no solo es que nos venga bien para el agua sino para el internito. ¿Me vas a vacilar comallero o qué? Pañuelo Seda Esto aumenta la potencia de los ataques de tipo normal No lo dejaremos. Es bueno. Es bueno. ¿Qué hace un pokémon lento que hace que un pokémon lento se mueva antes que nadie? Pañuelo Seda ¿Qué hace que un pokémon lento Eh, vale. El tío más raro. ¿Qué tío más raro? ¿Qué? No sé, te voy a presentarme. Me llamo Maximo soy el campeón de joven. Cindy me ha hablado de un enterador que le pareció algo diferente al resto. Yo creo que se refleja. Bueno, ¿Recuerdas el mito que Cindy te hace un enterador de zandario? Unas cosas sobre las que habla en el mito son las tablas las cuales están unidas al de juego con Arceus. Se dice que existen 16 y están repartidas por la región de Jot y Campton y también al norte. Cada tabla representa un elemento fuego, agua. Puede estar en cualquier sitio aunque seguramente las tengan coleccionistas, estén enterradas o simplemente haya gente que quiera regalarlas. No me sorprendería que alguno hubiese acabado en la papelera del laboratorio. Mira dónde tienes que ir a la papelera del laboratorio. ¿Qué? ¿Por qué solo las tablas? Porque tengo una de ellas. Tabla cero y representa ese elemento que usted tiene una gartera. Puede dotarse a tus Pokémon por terceros movimientos. ¿A qué tienes? No le dejas caer. Has hecho comido un infarto. Bueno, vale haberte conocido. Nos vemos. Quizá incluso hueles a ese entrenador. Ha hecho comido un infartito. ¿Qué queréis que os diga? Me ha dado un infartito. Mi corazón está para estos. Estos. Vale, ruta 38. Sale el kit con... Aquí no sale el kit. Sale la siguiente. Me interesa o el luxio o el mag... Estoy ceguísimo. Sí que sale el kit. El luxio, magnumato o el kit. Estoy ceguísimo, vale. O sea, os habré puesto una flecha en rojo para que veáis lo cierto que estoy. Pokémon de ruta que sea un eliquid es un... Ni de blas. Ni de blas. Es un 10% que salga este igual que el eliquid. Si me sale este las posibilidades que salgan el eliquid son grandes. Así que vamos a por ello. Segundo de ruta es un poderosísimo. Esto es un legendario. Esto es un legendario. Por cómo ha sonado es un legendario. Vamos a hacer lo que dijimos el otro día creo que fue ayer con los legendarios de tiramos una bola por los hajas y a ver qué pasa. No cuenta como Pokémon de ruta aunque lo captura. Esto es por los hajas. Ni una vuelta. Hasta luego, Reco. O sea, no es Pokémon de ruta porque no... Aunque lo que pudiera capturar no lo voy a usar. Vale, segunda ruta. Dime que es un elquid por favor. Sin comentarios. Esto es como me vacila. Me vacila el juego. Pero bueno, dentro de lo que cabe podemos coger e ir a... Podríamos conseguir a elquid en la siguiente ruta. A las malas. A las malas sí podemos conseguir alquid. Vale, esto se va a llamar trípode y esta sí me acuerdo que no funciona en el teclado cuando lo miro. Trípode. O sea, motivos obvios. Tiene tres cabezas en la evolución final. No hay más. Y no para ese más. No me sé qué más pesados. Vale. Eso creo que es un objeto me ha parecido. Uh, viento plata. Para mi bater. Ah, no, que está muerto. Ah, no, que no está vivo. Vale, una maxipoti. No está nada mal. Un buen consumible. Veréis como es un elquid. Bueno, menos mal. Ya pensé a decir esto. ¿Cómo me va a decir? Vale, pues mi siguiente objetivo va a ser la siguiente ruta y a ver si consigo el elquid, tío. O sea, pero en la siguiente ruta sale otro picho bastante interesante también, Todo se diga. Vale, es por aquí arriba. Uf, casi me como el combate ese. En la siguiente ruta sale Tauros. Sale Tauros. Y eso es interesante. Manky también puede ser interesante, la verdad. No vamos a decir que no. Vale, vamos por aquí. Lo primero vamos a coger el objeto de ese objeto que no podemos coger, efectivamente. ¿Me estoy en el baobá? A ver, eso quiere decirlo, ¿qué recuerdo me trae? Yo soy Bawa. Antes era encargado a la zona safari en Ciudad Funcial, pero casi un día para otro, los visitantes fueron para tenerle tres y encontrar uno de otros en términos. Es de que estaba pensando mi zona safari. Entonces decidí irme al extranjero a aprender nuevas técnicas de ejercicio y ahora he construido una zona safari nueva en Ciudad Orquídea y ahora el destino ha hecho que tú y yo nos encontramos alguna razón. Quiero que sea señal para que no esté con nuestros números. O la zona safari está a punto, tú serás el primer a saberlo. Pues lo normal, un señor mayor que no conoces de nada que te dice que viene de otro país por motivos cuanto menos sospechosos te pide el número de teléfono y tú se lo das amablemente porque dice que te quiere avisar el primero. Lo normal. Efectivamente. Vale, rutita pues. Pokémon de ruta es un poderosísimo venga un Elkid, venga un Elkid, venga un Elkid, venga un Elkid, 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 Tauros es que es bueno. Creo que voy a pasar de Tauros. ¿Por qué? Me diréis. Estoy mirando a ver si sale en otra ruta de Elkid y no. Porque no tiene Intimidate. Al no tener Intimidate no me renta tanto. Si no tiene Intimidate, tío, no me renta. No me renta tanto sin Intimidate. Con lo cual, vamos a por el segundo ruta. Venga, por favor, Elkid, el Elkid es mi única esperanza. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, joder! ¡Dios! Lo que yo quería, papá. ¡Buah! Lo que yo quería, tío, lo que yo quería. ¡Buah! Enchufe vuelve al equipo, tío. Y creo que está cambiado el tipo y es lucha. Me quiere sonar que alguien dijo eso una vez. Bueno, ahora espérate a capturarlo. Quizá y solo quizá es mala idea dejar aquí al este, pero bueno. Vamos a tirar una super bola más y si no cambiamos al espíritu y no lo dormimos. Uno. Dos. Tres. Tres. ¡Pío! Esto es a una. Bueno, si me tienes rapidez podemos aguantar otro turno porque de 49 baja 39. Sí, yo creo que aguantamos otra. Venga. Estás chula. Te quieres meter, Elkid, lo sabes. ¿Una? Pues no, no, no lo quiere. Vale, ya lo he entendido. Ya he entendido. Vale, chicos, hay que ser inteligentes. Lo primero vamos a cambiar. Lo segundo. Está claro que es lo que pasa. Que yo estoy cometiendo un terrible, terrible error. Un error muy básico. Vamos a dormirlo primero, ¿vale? Y vosotros me diréis ¿qué error? A ver, la misma argumentación que usamos con Maghavi. El problema que tenemos es que la super bola es azul y roja. Igual que Maghavi, que es rojo. Pero no le piga a Elkid. Con lo cual, Elkid lo que quiere es una ultra bola que es de sus colores. Ese es el problema. Vale, tiene espíritu vital. Vaya aprendedora de tiempo de turno. ¿Qué crees, jodida? Ultra bola. Lo que quiere es una ball que vaya acorde a sus colores. ¿A que sí, Elkid? ¿Eh? ¿Eh? Me vacilan en este juego, de verdad, ¿eh? Me vacilan. A ver, lo bueno está en que antes de empezar el capítulo, no me voy a mentir, he hecho mis deberes, he visto dónde sale el electrificador y el magmatizador. Eh, ¿magmatizador hasta Débora? Nada. Porque literalmente se la ha brutalado. ¿Electrificador? Ruta 44. O sea, fecha todavía queda. Con lo cual, no podremos tenerlos hasta muy endgame. Pero, tenemos anchufe. Tenemos enchufito. Con lo cual, dentro de lo malo, son dos pokés que para el late nos van a hacer, si por ejemplo, que sé yo, Marco Aquino y Ninternita no están, tenemos pokés sustitutivos. Y el este, me flipo. He ido otra vez a echar el mano al este, no te lo puedo creer. En Chu Fe. Me encanta este nombre. O sea, es que la capacidad es tan de enchufe y tiene un enchufe siempre. Bueno, esta voz es el que menos, no la quiero coger el teléfono. Vale. Llegamos a Ciudad Olivo. Ahora de hecho aquí saldría Silver, que no pelea, en esta ocasión no pelea. ¿Tú otra vez? Por eso es de estanto en clenques como tú, no me asustan. Y hablando de Blucho le dije, no se no está aquí. Se supone que está cuidando un pokémon enfermo en el faro. Bleh. Ahora le dice un pokémon así. Los pokémonos no pueden ser, esos son los inútiles. ¿Por qué no vas a enfrentarte al faro? Debe ser el único sitio donde puedes destacar un poco. Falta hacerme esto. Escupirme al suelo al lado al pasar, tío. O sea, de verdad, qué desagradable que es el Silver, tío. Vale, pues vamos a ocurrir y vamos para el faro. ¿Cómo lo veis? Este es el tío Feoto, ¿no? Tío, fa... Chao. ¿Cuánto tiempo tarda si se danos cuenta que era un juego de palabras? Este pescador aquí me parece pospechoso, como dirá Guaje. Es sospechoso. A ver, ¿qué podemos encontrar en esta ruta de pokémon? Tentacool, Wingull, Tentacruel, porque todo lo demás ya lo tengo. Sí, porque son Stardews, Chinchows, Magikarps, así que tendréis que poder surfear. Sí, ya puedo surfear. Ya puedo surfear y de hecho capturar a Tentacool aquí me hace un favor muy grande. Y además aquí, si no recuerdo mal, el juego original viene a Mete. Si no recuerdo mal. Vale, Poké de ruta es un... Tanto Wingull como Tentacool me gustan. Vale. Un Tentacool puede ser bueno a la larga. puede ser bueno porque es muy bulky, tío, es muy bulky. Lo malo es que ya llevo dos pokés de agua. Y admito que sí que es cierto que me gustaría tener un poke que te digo yo uff, esto sería muy god. Ahora que los líderes tienen seis pokés puede ser god, en verdad, eh. Son tus colores, Tentacool, no me toquen las narices. Una, dos, tres. No me las ha tocado, así es, sí está bien. Vale, me encanta que vamos de capítulo más o menos. Bueno, vamos a alargar un poquito más que si no es muy de transición. Al menos nos hacemos toda la parte del faro y después de la parte del faro me vamos a ver cuánto tiempo cuánto tiempo llevamos. Este, lo siento, pero es que aquí tira más la mente malpensante que otra cosa. Yo lo admito. Lo admito y cuando se tiene que decirse dijo que por aquí había a la derecha hay una mente me parece. Al menos en un juego original. O sea, ya yo que aquí había una mente y esta es muy got. Esta es muy got. No sé si el internet aprenderá rayo cuando pueda hacer una pausa lo miraré. Eh, si aprende por nivel rayo. Porque si aprende por nivel rayo pues no le pongo la mente. Si no lo aprendiera sí le pongo la mente para poder compensar. Vale, un wingul. Buah, de hecho, eh, se puede venir reengar para creo que se puede venir reengar. Y de hecho en la siguiente ciudad me dan shakkel. Que eso puede ser muy interesante. Y sí, es posible que me plantea la idea de llevar un shakkel en algún momento. Shakkel, reengar, uf, ojo, no hay que grabar. Porque un reengar y un espiritón para el gimnasio de de aníbal teniendo ataques psíquicos como tiene canelita. Puede ser canelita en rama, tío. Puede ser una canelita en rama muy heavy además. Lo único que me está haciendo muy pesado la plaga que tienen de medusas aquí. Bueno, ¿medusas? Calamar. Diría yo. Más que medusa. Vale, pues vamos al faro. Por aquí había una MT o algo. ¿Me quiere sonar? Puede ser una MT el objeto. No parece. Vale, pues vamos para el faro. Admito que siempre electro el faro brillante. Me recuerda mucho a Ciudad Marina. Hola, tú debes de ser de aquí, de Jotto, ¿no? Vaya con ti, que me recuerda a Centrador que me recargo las pelas. Qué pena que no vayas a hacer esa pelada casi, ¿no? Bueno, no importa, me has llamado. Déjame agradecértelo. ¿Onda Trueno? ¿Puede ser? Por Fogofato de la última vez. Qué bien, es un placer concierte. Bueno, pues ya nos hemos encontrado a Hierbalazo, a Fogofato y a Onda Trueno. O sea, os ha dado cuenta que de hecho las MT sino los personajes porque no me salía Gardenia. Un poco XD, no me salía Gardenia, tío. Vale, Duk, Héctor, Noctowl, de Locos. Estamos muy bien posicionados con Roddy. Aunque el cabrón mete, o sea, en el capítulo que no visteis hubo uno que me puso contra las cuerdas. No mató a nadie. Obviamente. Obviamente. RK9. Tío, ¿Dónde se conseguirá la fucking Piedra Fuego, de verdad? O sea, necesito una Piedra Fuego para evolucionar a mi Growlithe y no la encuentro. Y me gustaría tener a Growlithe evolucionado para tener a Growlithe evolucionado para para Yasmina puede ser muy God. El problema es que todavía queda un gimnasio por medio. Pues es a ver, te pego. Venga, Monikako. Sabemos que no tienes que no tienes Flash Fire, con lo cual no me preocupa. Rastreo. Te lo compraría si estuvieras delante Espiritón. Quizás. Vale, vamos a intentarlo otra vez. Venga, linternita. Segundo round. Second round. Nunca entenderá la lógica de estar aquí. Third round, linternita. Vamos a por ello. Continuamos para la bingo, señores. Después de una intensa pelea, a ver si Largain deja de tirar el maldito rojero de las relices. Vamos, linternita se queda para los altos del último y vamos a ver cómo le pega su sur. Les llegará solcao, ¿no? Sí, seguramente sí. Vamos a comprobarlo enseguida, señores. Y efectivamente vemos cómo el cabo de la third round es para un linternita. Me ha dado el penazo, lo admito. Me ha dado el penazo de hacerlo como si estuviera en un... como si fuéramos aquí en un... Ah, dejamos también en un combate de boxeo, tío. No sé, me ha dado. O sea, yo prometo que no me toma ni Monster antes de empezar a hacer esto, ¿vale? O sea, he comido, no más. O sea, he comido antes de empezar el capítulo, no he hecho otra cosa, siempre tú con las pilas cargadas. Vale, Héctor, fuera. No me interesa una mierda. Eso no lo puede cambiar. Es que no estoy cogiendo el teléfono de nadie, tío. O sea, ¿para qué quiero teléfonos? Para que me estéis molestando, ya molesta a mi madre llamándome al móvil. ¿Para qué quiero más? Vale, vamos a ver qué tiene más que no. ¿Por qué? Uh, un Ken. Tengo miedo de este Dixon. Porque no sé qué me puede tener. O sea, un Ken, como el de Barbie. Vale. No ha sido mucho. Vale. Dentro de lo malo. Bueno. Si salta este crítico no me quejaría. Está Rango de otro, de hecho. Esto pica. Joder, que sí pica. Joder, que sí pica. Joder, que sí pica. Se me han puesto de corbata. Yo ya estaba siempre en plan, no quiero mirar. Porque es que, vamos, aquí hay algo que me faltaba. Un Ground Random. Voy a intentar aguantar un rato sin ir a curar, ¿vale? Dejar a Arodey detrás porque vamos. Que no quiero. Ya veo que te doy miedo. No, te he ganado sobradamente. No me das miedo. Es que no cojo teléfonos de desconocidos. O sea, solo cojo los de los líderes generales porque son obligatorios. Mierda. ¿Qué hace un ornitólogo aquí encerrado, tío? O sea, es un ornitólogo. ¿Qué coño hace aquí encerrado, tío? O sea, no sé, llamarme loco. ¿Sabéis? Vale, un Dodrio, vamos con Chispa. Tendría que mirar en algún momento lo del rayo que he dicho hace un rato. O sea, no he parado. No puedo coger y mirarlo, ¿sabéis? Bueno, no está mal. Un poco más de media vida, como un 60% aproximadamente. Está Gucci, está Gucci. Vale, matamos a Dodrio. No está mal. A ver, Dodrio es un poco más rápido que mete lo suyo, pero sí que es cierto que necesitaría una mejora. Mejora un poco en stats y sobre todo en ataques que pueda aprender. O sea, rayo burbuja. Tengo surf que hijo mío, no me interesa una mierda. La prendemos. Ya está. Si es que es un ornitólogo, con un pájaro de tres cabezas en un cuarto de dos por dos. Pero solo... Bueno, pues ha colado. ¡Eh! Una bola. ¡Uh! Bala de acero. Es God, pero falla bastante, tío. ¡Eh! Otro objeto. Desde aquí se va a mi casa. Está allí, al fondo. Vale. Continuamos para vengo, señores. Depende de cuál sea el pájaro que me saque, ¿Me planteo cambiar o no? ¿Eh? Tres. Vale. Suablu, que no es tipo hada, recordemos que eso es la mega. Que no falla en el que estamos jugando ahora es tipo hada, es normal. Vale, chispa. Bueno. Dentro de lo que cabe lo matamos de otra, así que no me preocupa. Ya está. Sin problema. Vale, nos quedan dos bichos dentro de este combate. ¿Qué me sacas de siguiente? Estarevia. Estarevia, 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 sí que me preocupa. Vamos con Dasito a probar esa potencia nueva, mejorada con el pañuelo se da del triataque. ¿Cómo lo veis? Si ya lo paralizara, lo paralizara, que sería lorea propia del tema del ataque eléctrico, sería espectacular, la verdad. Lo que no entiendo es de dónde viene el origen. A mí se ha venido un poco de triataque, o sea, es un golpe que mezcla fuego. O sea, los typing de los pájaros legendarios, pero no lo tienen los pájaros legendarios y es como tiene los efectos secundarios de los tipos asociados a los pájaros legendarios. Pero nadie lo sabe, pero nadie, no tiene sentido. Uf, como una hostia. O sea, me... No mal que esto sí me dejan los peces a los que esté. Le he dejado a tres peces, mira, lo sé. ¿A que no me lo veáis? Ah, pues ahora sí. Lo que digo, o sea, es bastante, cuanto menos curiosa el ataque del triataque, ¿no? Vale, muerto. Firou. Mmm... Vamos con Pac-Man. A ver, ya creo que el siguiente piso es el de... el de esta señora. Vale, eh, finta. Agility, vale. No vamos de concurso a los concursos de Agility. Es media vida, o sea, a fin de cuentas, con media... Ah, claro, es verdad, tenía pelo sagrado, no podía hacer efecto secundario. Momento espejo, me copié el último momento usado, y de otra finta hasta luego, Mari Carmen. Bueno, era mi opinión. Este bicho era volador normal, ¿verdad? No le voy a tirar el Shadow Snake por no quedar mal, no sé cómo son, pero por ahí que el Shadow Snake no le afecta. Ya está. A ver, el ornitrólogo me ha costado, pero porque no podía utilizarme a linternita en exceso, por lo tocada que está, y al Roby, o sea, no tengo más de allá de eso. Tío, otra vez el pusoroak. Puede llamar cuando no esté subiendo por unas putas escaleras, hermano. Vamos a ver. Los marineros somos fuertes, simpáticos. ¿Y tú? ¿Y yo qué? Si soy marinero, si soy fuerte, si soy simpático. Uy, qué bonito el diseño de Politoez, tío. Tengo la roca del rey, podría tener un Politoez, de hecho, ahora que lo pienso. Podría tener un Politoez cuando consiga el... No he conseguido al Polivor a la ciudad anterior. Bueno, da igual, en algún momento tenemos que volver con Polo, así que... 5, 4, 47, 47, 47, 30, 40. Vale, otro chispa. Y si lo parecemos está ya genial, así ya no hace nada. Crítico, vamos. Linternita Got, linternita Got. Así os lo digo, linternita Got, marinero leal. Curioso nombre, ¿no? Teniendo en cuenta que está hablando de lealtad. Vale, ese marino este para custodiar ese objeto. No, no sientes por el momento. Este pekin siempre iluminaba el mar por la noche, pero el pronto enfermo le cuesta respirar. Dicen que hay una farmacia estupenda en Ciudad Zorkinia, pero está el otro marino puede dejar solo a Amfi. Quisiera, pero te va a poder irse a buscarla por mí. Deja que... Te dejaré la puerta abierta. Me deja la puerta abierta. Vale, a ver, ¿qué es esto? Super poti, vale, de locos. De locos. Lo bueno es que nos hemos podido hacer el faro sin tener que ir a curar. Así que eso es literalmente tiempo que a mí me deja claro cuál es el tiempo de grabación que llevo. Tanta baja. Vale, y lo malo es que sé qué tiempo de grabación llevo, con lo cual hasta aquí por hoy, chicos, ¿vale? O sea, hoy es capítulo de transición pero es que no podemos hacer nada más porque es que es que es así, o sea, el juego es así. Hay rutas que son de transición y cosas que de transición porque si me hago ahora esto, me va a coger el genésio de Aníbal o se va a juntar, o sea, si me hago esta parte luego es el genésio de Aníbal y prefiero que mañana sea, vamos para allá, hacemos el genésio de Aníbal, cogemos la poti secreta y se la tenemos a Amfi. Un capítulo para mañana bastante, bastante bien con capturas de ruta Pokémon de evento y si está abierto la zona safari que es lo que no recuerdo, vamos a la zona safari o sea, sería perfecto que Grisko os diga. Con lo cual, ya sabéis lo que toca, chicos, tenéis una meta de 10 likes que cumplir, así que pulgar arriba si os ha gustado, si no también el apoyo siempre se agradece, suscribiros si no estáis suscritos a la quejita de descripción en los de abajo, todas las redes sociales y todas las normas del bloque, como de costumbre, dadle a la campanita y nos vemos mañana con más, un saludo, adiós.